Mira compadre, esto te lo aparco yo, va a ver. Lo primero que vamos a hacer es activar los motores y vamos a pegarle un tironcito al freno de mano. Ahí, muy buen derrape, güey. Ahora me coge y me activa los paracaídas. Paco, que esto no tiene paracaídas. ¿Qué dice cabeza? Quillo, mérate, freer, freer, freer. Pues ya está. Así es como se aparca el toque, Quillo. Astro Freaky. Hola y bienvenidos a Astro Freaky en este pequeño episodio especial para comentaros un poquito acerca del vuelo de Starship. Entonces, para los que viváis debajo de una piedra, ¿qué es Starship? Pues Starship es el gran proyecto de Elon Musk, una nave multifunción que podría llevarnos a la Luna y sobre todo a Marte. Vale, entonces la primera cosita de la que me gustaría hablaros es de su tamaño, cómo es de grande. Porque ahí en la imagen no podéis apreciar realmente el tamaño. Así que os voy a hacer una comparativa muy simple. Yo vengo de un pueblecito de la provincia de Cádiz que se llama Conil. Si no conocéis Conil, ya estáis tardando en iros de vacaciones. Entonces, en Conil tenemos una torre, ¿vale? Es esta torre, la torre de Guzmán, que tiene toda una historia detrás y que como podéis ver es una especie de mostrenco enorme, cuadrado y ¡pum! enorme. Entonces, ¿cuánto mide esta torre? Esta torre mide 17,5 metros de alto, que parece que no es gran cosa, pero cuando estás al lado y la miras dices, ¡eh! hostias, grande. Bien, esto es lo que pasa si pongo la torre de Guzmán delante de Starship. Starship tiene 50 metros de alto y 9 metros de diámetro. Es enorme, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra comparativa, la Giralda de Sevilla. La Giralda obviamente es más grande que Starship, pero sigue siendo impresionante. Enorme. En la imagen estáis viendo ahora mismo delante de vosotros los tres motores Raptor y el que tenéis justo delante de la cámara es el número 42, que es el easter egg que Elon Musk nos ha regalado para este vuelo. ¿Por qué 42? Elon Musk ha publicado un tuit que dice la vida, el universo y todo. Esta es una referencia a una novela, la guía del autostopista galáctico, de Douglas Adams, en la que una raza alienígena pregunta a un superordenador cuál es el sentido de la vida, el universo y todo. ¿Cuál es la respuesta a esa gran pregunta? Y el ordenador les responde, 42. Y ya está. Y entonces Elon Musk nos ha metido esta pequeña referencia y listo. Igual que cuando envió el Tesla al espacio, como carga con el Falcon Heavy, había metido en la guantera una copia de esta misma novela y una toalla, porque no debes ir a ningún sitio sin una toalla. Es otra de las lecciones que aprendemos en esta maravillosa novela. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este vuelo? ¿Qué es lo que intenta Elon Musk con este granero, silo de grano, depósito de agua, como queráis llamarlo? Pues bien, Starship SN8, sería el number número 8, tiene varias misiones. La primera es despegar, demostrar que puede despegar, las 6 y 7 ya lo hicieron, pero bueno, volar. Tiene que volar, elevarse a una distancia de 12,5 kilómetros de altura y ahí es donde empieza la verdadera prueba para SN8. La prueba consiste básicamente en girar, ponerse de manera horizontal, como os expliqué en el otro blog, y utilizar entonces las superficies de contacto que lleva, los actuadores, esa especie de aletas que veis en los laterales, en el morro y en la cola, para planear. Con esto ofrece la mayor superficie contra el viento, ofrece más resistencia al viento y entonces frena, que es tal y como esta nave se supone que debe entrar en la atmósfera terrestre una vez que vuelva de donde vuelva. Esa sería la primera parte de la misión. Nada más que haciendo eso, si consigue hacer eso, ya es un éxito. Entonces vamos a añadir una segunda, tiene que hacer la maniobra de aterrizaje suicida, es decir, prácticamente en el último momento. Tiene que girarse, ponerse en posición vertical, activar los motores y frenar. Con eso, ya ha sobrepasado todo lo que podríamos esperar de ella. Y si después de todo esto, además, consigue aterrizar, ya es el bonus. Aunque, bueno, esta nave, hay que decir una cosa, no volará nunca más. Aunque consiguiese aterrizar, quedaría como pieza de museo. Es todo, porque la serial number número 9 ya está esperando para hacer su vuelo con mejoras con respecto a esta. Entonces, ¿qué más podemos decir de Starship? Pues bueno, para empezar ya hemos hablado del tamaño, ¿no? Que tiene 9 metros de diámetro, 50 metros de alto, que ya de por sí es gigantesca. Además de eso, tiene una capacidad de 1.200 toneladas de propelente, de combustible, y 100 toneladas de carga. Esta versión, que está simplificada, está equipada de tres motores Raptor preparados para funcionar en atmósfera. La versión final debería tener estos tres mismos motores, más tres motores con unas campanas mucho más grandes, que están optimizadas para funcionar en el vacío, una vez que ya está en órbita. Hay que decir que esta nave solo es una nave, ella no sería por sí sola capaz de salir de la atmósfera terrestre. Tendría que usar un booster. Y el booster, en este caso, es lo que llamamos el Super Heavy, que iría conectado debajo de eso que estáis viendo ahí, que sería un Mostrenco de 72 metros de alto, 3.300 toneladas de propelente, y con 28 motores Raptor. No tres, no cuatro, no cinco, 28 motores. Hay que decir también, obviamente, que esto que estáis viendo no es una nave terminada. Esto solo es un prototipo, es un modelo de prueba. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, probar que la teoría es posible. Es decir, tiene que lograr lo que ninguna nave antes ha logrado. Tiene que lograr girar en el aire, tiene que convertirse en un planeador, y luego tiene que atarrizar como lo haría un cohete de SpaceX. ¿Y qué sabemos de los modelos que vienen justo después? Pues bien, aquí en esta foto, creada por nasaspaceflight.com, Marcus House y miembros de su Patreon. Un canal, por cierto, nasaspaceflight.com, que os aconsejo seguir si queréis estar al día de todo lo que ocurre con respecto a Starship. Aquí estáis viendo la SN8, que obviamente ya ha volado en el momento en que os hago este vídeo. Así que ya pasamos a qué nos queda después. Tenemos la SN9, que como podéis ver está perfectamente terminada, a falta simplemente de instalarle los motores, y ya podríais a volar. Luego la SN10 está prácticamente terminada, le falta simplemente un trocito de la parte del habitáculo, digamos. La 11, pues casi también, la 12 también está muy avanzada, es decir, y partes de la 13, 14, 15 y 16. También podéis ver en la imagen la versión, maqueta, como queréis llamarlo, de lo que sería el habitáculo de la Starship lunar, que no tendría exactamente el mismo diseño que la Starship que estáis viendo aquí. Básicamente no tendría alerones porque no tiene que aterrizar en la atmósfera, es una nave que va a la luna y se queda allí. Y luego también se ha podido observar todas esas piezas que hemos marcado como BN1. Serían básicamente las piezas para el primer Super Heavy, para el primer booster. El día que veamos un booster volar, eso va a ser realmente impresionante. En total, cuando pones la Starship con su booster, tendríamos una nave de 120 metros de altura que se convertiría básicamente en el cohete más grande jamás construido. Y lo está construyendo una empresa privada, con dos cojones. Y en la Starship podéis empezar a apreciar una especie de anillo helado, hay un anillo blanco que se forma. Ese anillo blanco es condensación, es la humedad del aire, que se congela al contacto con la Starship de lo fría que está. ¿Sabéis la condensación que se forma a los vasos cuando estéis bebiendo una Coca-Cola o algo muy fría? ¿O una cerveza? Bien, pues esto es lo mismo, solo que a nivel criogénico. Está tan frío que el agua se congela al contacto. Entonces se forma un anillo de hielo. Bueno, esto lo veis, cada vez que veis un despegue de una nave de un cohete, normalmente veréis que hay un anillo de... No solo un anillo, normalmente la nave entera prácticamente está cubierta de hielo. Se forma hielo. Y esos trozos que veis caer cuando los cohetes despegan, es simplemente hielo. Que con la vibración del despegue y la fuerza del despegue, pues se despegan, y ya está, y se cae. Huelga decir, obviamente, que esta nave no está tripulada. De hecho, toda la parte que formaría lo que se considera la parte presurizada de la nave, es decir, básicamente de la mitad para arriba, sería la zona donde teóricamente iría la carga o los pasajeros. En este caso está vacía, hay simplemente un simulacro de peso. Hay básicamente dos bobinas de acero soldadas a la estructura para representar el peso. Pero si no, aparte de eso, la nave está vacía. No hay nada dentro, ¿vale? O sea, no os preocupéis, nadie va a morir aquí. Bueno, esto lo está haciendo muy largo, así que vamos a hacer un pequeño corte. Y vamos a saltar, de repente, a cinco segundos antes del despegue, ¿os parece? Venga, magia del montaje, una, dos y tres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegue! Y ahí va para arriba. A ver, uno de los comentarios que la gente hace es que despacito sube. Es que es normal, es que es normal. Pesa una barbaridad y lleva tres motores que son extremadamente potentes, extremadamente eficientes. Eso es lo máximo de la tecnología actual. Pero, que bueno, no están diseñados para lo que están haciendo. Esta nave no tiene que despegar de la Tierra. Es decir, esta nave, a unas malas, podría despegar de Marte. Marte tiene una gravedad y una atmósfera más menores que la Tierra. Así que no tendría ningún problema para despegar en esa situación. Aquí en la Tierra, pues la Tierra es too much. La Tierra es simplemente too much. Por eso necesita el booster del que hablábamos antes. Ahora mismo, la nave lo que tiene que hacer es alcanzar los 12,5 kilómetros de altura. Y para esto vais a ver que por el momento está avanzando con sus tres motores encendidos. Y dentro de poco va a apagar un motor. ¿Y por qué hace esto? No es un error. Es hecho a propósito. La nave, básicamente, con los tres motores encendidos, está acelerando. Acelerando muy fuerte. ¿De acuerdo? Esto es como si intentáis subir una cuesta con el coche. Queréis llegar a la parte de arriba de la cuesta, pero no aceleráis todo el trayecto. Aceleráis a fondo, pero según vais llegando arriba, vais levantando el pie del acelerador para llegar arriba con una velocidad normal y no saltar como si te verais en una película. Con una nave, básicamente, es lo mismo, pero más exagerado. En este caso, va a ir apagando los motores secuencialmente, va a apagar uno. Después, cuando se acerque a la meta, va a apagar un segundo y se va a quedar con un solo motor que no es suficiente. ¿Veis? Ahí está. Primer apagado de motor. Por el momento sigue subiendo, solo que sigue subiendo en una aceleración menor. Ese fuego, no os preocupéis, es totalmente normal también. Básicamente, al apagarse el motor, los gases del combustible se han acumulado en esa especie de campana, ¿vale? En ese hueco. Entonces, claro, al apagar el motor, la llama ha cambiado y esos gases han sido capaces de arder. Pero, totalmente normal y esperado. Tranquilidad, no pasa nada. Hasta así, veréis que dentro de poco, dentro de menos de un minuto, el segundo motor se apagará. Por el momento sigue acelerando, pero sigue acelerando a un ritmo más bajo, ¿de acuerdo? Una vez que se quede con un solo motor, ya podéis estar seguros de que ya no está acelerando. Simplemente tiene el motor encendido para controlar la dirección. Porque este motor, esto no deja de ser un cohete. Es decir, esto no tiene ruedas para apoyarse en el aire y girar. Si esto quiere seguir yendo en línea recta o con una dirección precisa, tiene que ir hacia arriba. En la pequeña cámara que estáis viendo, la pequeña a la derecha arriba, veis que se está separando de la costa, se está separando del punto de despegue y se está yendo hacia el mar. Esto también se ha hecho a propósito, por si había un problema o algún error, que él se pegara al cacharrazo contra el agua y no en tierra, que podría haber provocado daños. Ahí vais a ver cómo en breve va a apagarse el segundo motor. Ahí está, segundo motor apagado. Nuevamente tenemos otra vez otra llamarada, más ligera que la primera. Y nos quedamos con un solo motor. Por el momento sigue subiendo, pero está subiendo básicamente por inercia, ¿vale? Por la aceleración que ya había creado antes. Lo que os propongo ahora es que hagamos un nuevo corte y que nos vayamos directamente al momento que interesa. Y como veis, estamos claramente sobre el mar. Y ahora viene el momento clave. La nave tiene que ponerse en posición horizontal. En posición horizontal para planear. Se va a convertir en un planeador. Para ello la maniobra consistirá en empezar el giro con el motor, apagar el motor y terminar la maniobra utilizando los RCS. El RCS básicamente son como pequeños motores, entre comillas, que utilizan gas frío. Utilizan un gas neutro, no es una combustión como el motor principal. Simplemente es una especie de soplío, para entenderlo. Y aquí llega el momento clave. El motor se apaga, los RCS se activan, las aletas se ponen en movimiento para ofrecer resistencia al aire. Y Starship se coloca en posición horizontal. Precioso. Una vez conseguida esta posición, básicamente tiene que planear hasta tierra. Pero no solo tiene que planear hasta tierra, porque aún le queda otra cosa que hacer. No solo debe descender como una especie de ladrillo con alas. Tiene que descender como un ladrillo con alas, apuntando al sitio del que vino. Como os he dicho, Starship se está moviendo hacia el agua. Ahora, en el planeo, tiene que hacer lo contrario. Se ha colocado de manera que su movimiento lo lleve en dirección a la pista de despegue, porque la zona de aterrizaje se encuentra justo al lado. Así que, ahora mismo, estáis viendo como Starship cumple uno de los objetivos de los que os hablaba antes. Ser capaz de mantener la posición, orientarse, y todo eso utilizando esas aletas, esas superficies de contacto, para ofrecer más o menos resistencia al aire. Como veis, hay pequeños movimientos de la aleta. Eso no es simplemente que la aleta esté cediendo, es la nave regulando. Haciendo pequeños movimientos para ofrecer más o menos resistencia de un lado o de otro, para mantener un equilibrio perfecto y poder dirigirse exactamente a donde se está dirigiendo. Ahora mismo, la Starship es el parapente más pesado de la historia. Es un ladrillo parapente. Y ahora llega la última parte crítica de la misión. Starship debe encender el motor, girar, ponerse en posición vertical y frenar. Y si posible, aterrizar. Y el momento se acerca. Preparaos, motor se enciende. ¡Ya! Y ahí es donde vino el problema. Los motores no se encendieron correctamente, no por un fallo de los motores, sino porque básicamente les faltó presión de combustible y ¡pum! A tomar por saco la Starship. Pero no es importante. Básicamente, Starship, como visteis en las imágenes como usted antes, os la pongo de nuevo aquí, el fallo vino de este pequeño punto. Eso se llama el tanque de cabecera. El tanque de cabecera básicamente es un tanque auxiliar, pequeñito, que es el que Starship tiene reservado para encender los motores en el momento del descenso. Para tener suficiente presión, para encender los motores, tener suficiente combustible para frenar. El problema fue que ese tanque, por una razón que desconocemos por el momento, no tenía suficiente presión, así que básicamente le faltó combustible. Y ese fue el motivo de que se acabase estampando por dentro del suelo. Pero aún así, Elon Musk y SpaceX consideran que esta misión ha sido un éxito al 95%. Incluso con ese cacharro convirtiéndose en una pila de chatarra, 95% de objetivos cumplido. Como ya os he dicho, esta nave no estaba pensada para volver a volar, solamente tenía que hacer la prueba una vez. Después, básicamente, hubiera estado ocupando espacio allí en la base, haciendo bonito. Pues ahora, en vez de hacer bonito, va a hacer la fantasía de un chatarrero. Pero bueno, ha cumplido con lo que tenía que hacer. La misión ha sido un éxito. Y estamos esperando deseosos a que SN9 repita el éxito, pero esta vez, aterrizando. Aquí tenéis algunas imágenes del resultado, después del aterrizaje, que fueron subidas a Twitter, unas cuantas horas más tarde, por Steve Hurwitzong. Podéis ver las imágenes directamente en su Twitter. Y aquí tenéis lo que Elon Musk tuiteó después de esta misión. Ascenso exitoso, cambio a los tanques de cabecera y control preciso de flaps, de las superficies de control, hasta el punto de aterrizaje. Así que cumplió todos sus objetivos. Y también nos la regaló esta. La presión del tanque de cabecera fue muy baja durante el aterrizaje, provocando que la velocidad de aterrizaje fuera demasiado alta. Y RUD, que significa en inglés Rapid Unespected Disassemble. Una manera fina de decir rápido desmontaje inesperado. Vamos, que sea hostió. Pero consiguieron la información que tenían, así que agradece a SpaceX y a todo el mundo por su gran trabajo. A mí solo me queda deciros, elevad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver. A más ver. Gracias por ver el video